Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Cada semana tengo el privilegio de conversar con algunas de las personas más interesantes del mundo. Son gente que moldea nuestras realidades y que nos afectan a todos en muchos sentidos o que nos ayudan a entendernos mejor. Sí sabemos que las entrevistas que les presentamos gozan de inmensa acogida. Visitando nuestra página web, efectonaim.net, encontrarás sin costo alguno todas las entrevistas que hemos presentado en este programa a través de los años, 10 años. Se sorprenderá de cuán actuales y relevantes son algunas de estas conversaciones con líderes del pensamiento mundial. Así, hoy hemos preparado un programa muy especial. Vamos a sintetizar los mensajes, las sorpresas, las lecciones, los puntos de vista de los extraordinarios invitados que nos han acompañado en los últimos meses. Nuestros invitados con frecuencia nos dan herramientas, maneras de pensar, que son muy útiles para entender las crisis que caracterizan nuestro convulsionado planeta. Desde las guerras hasta el cambio climático, las crisis económicas, las crisis de salud, etc. Una de estas invitadas es la ganadora del premio Pulitzer. Se llama Elizabeth Colbert. Esta periodista ha viajado en todo el mundo, por todas partes, documentando el impacto que tenemos a título individual los seres humanos en el planeta. Y es que aunque sabemos que la crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta el mundo, a veces es difícil comprender la magnitud del daño que nosotros los humanos hemos causado a nuestro propio medio ambiente. Es por esto que le pedí a Colbert que nos diera algunas cifras que ilustraran esta preocupante tendencia, que la pusieran en contexto, que nos dieran una imagen de cuál es la dimensión del problema. Y esto fue lo que nos contestó. Comenzaré con un número. Comenzaré con un número. La humanidad ha transformado cerca de la mitad de la superficie libre de hielo del planeta. Lo hemos hecho a través de la agricultura, de la deforestación, de la minería, de la construcción de ciudades. Esa es una forma de ilustrar nuestro impacto sobre la Tierra. Y te daré otro ejemplo. Hemos aumentado tanto la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que un cambio de esa magnitud no ha ocurrido en muchos millones de años. Hoy día la atmósfera es producto en parte de fuerzas naturales y en parte de fuerzas humanas. O consideremos esa gran fotografía tomada por un sumergible japonés en la que se aparecían bolsas plásticas en la fosa de las Marianas. Esa depresión del fondo marino de casi 11.000 metros de profundidad. Es muy difícil ir a cualquier rincón del planeta, desde lo más lejano de la atmósfera hasta el fondo del océano, donde no se nota el impacto de los humanos. Ahora bien, hemos provocado estos impactos inconscientemente o sin querer queriendo. ¿Llegaremos a tener una naturaleza que sea modificada por los humanos de manera consciente? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es cada vez más sí. Hay una variedad de iniciativas en todo el mundo que intentan modificar y alterar la naturaleza para así contrarrestar los efectos del calentamiento global. De esos esfuerzos, sus promesas, sus peligros, también nos habló Colbert. Y de nuevo, puede ver la entrevista completa en nuestra página web efectonaim.net. Ahí está, sin costo alguno. Por supuesto que para hacer frente con eficacia a la emergencia climática y a tantas otras crisis que nos afectan, hace falta líderes. Líderes importantes, capaces de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Líderes capaces de motivar a sus seguidores, motivar a sus pueblos a que tomen estas decisiones para el futuro, para tener un mejor futuro para todos. La experta en manejo de crisis, Juliette Cayem, una invitada que ha tenido el programa, se ha dedicado a asesorar a presidentes, ministros, empresarios, líderes de todo tipo, para enfrentar grandes catástrofes y para entender cuál es la mejor manera de enfrentar estos acontecimientos. Cayem nos contó cuáles son los principales errores y puntos ciegos de los líderes a la hora de responder a las emergencias, a las catástrofes. No sé si tiene que ver con optimismo, negligencia, arrogancia o una combinación de todas las anteriores, pero cuando la gente alcanza posiciones de liderazgo, tiende a creer que lo peor no va a ocurrir o que si llegase a ocurrir, será la responsabilidad de otra persona. A menudo lidero ejercicios con gobernadores, alcaldes o jefes de empresa en los que les pido que diseñen un plan sobre cómo responderían ante un eventual desastre. Y te sorprendería el número de veces que estos líderes me dicen, bueno, es que no ocurriría de esa manera. Pero la realidad es que no sabemos cómo se va a desarrollar el desastre. Así que un tema muy importante es aceptar que el liderazgo también incluye liderar en momentos de crisis y que el peor de los escenarios sí puede ocurrir. El segundo aspecto que resaltaría es la comunicación. No puedo decirte cuántas veces creo que el miedo y el pánico se pudieron haber minimizado si la información adecuada se hubiese comunicado en el momento indicado, ofreciendo a las personas una sensación de que las cosas están bajo control. La gente que ha sido impactada por una crisis quiere que aquellos que se están comunicando les den cifras reales sobre lo que está pasando y les den esperanza. Eso es clave. Aunque las crisis generan profunda inestabilidad, sufrimiento humano, pérdidas materiales, incertidumbre, otro de mis invitados nos aseguró que no todo es negativo, que hay razones para tener esperanza, para ser optimista. Se trata ni más ni menos de Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más brillantes e influyentes de nuestros tiempos. También uno de los autores más vendidos del mundo. He tenido el gusto de tenerlo en este programa ya dos veces. En su última aparición en el programa le pregunté si pensaba que el mundo se había vuelto ingobernable, si las condiciones para gobernar eran más difíciles hoy en día. Y su respuesta nos sorprendió. Miren. No creo que la política hoy sea más difícil que hace un siglo o que hace 500 años. Y no creo que sea malo que haya más grupos que se hayan unido al debate político. Sí, es mucho más difícil llegar a un acuerdo. Pero es un proceso de tomar decisiones mucho más representativo que refleja los intereses de un segmento más amplio de la humanidad. Y no es el caso que, cuando permites que más personas participen, se genera una situación ingobernable. Hay que cambiar cómo funciona el sistema. La última vez que esto ocurrió fue en los años 60. En Estados Unidos tenemos el movimiento por los derechos civiles y por la equidad de las mujeres y de la comunidad LGBT. Parecía que había caos. La temperatura política estaba en alza. Hubo asesinatos, disturbios y demás. Al mismo tiempo en la Unión Soviética, todo parecía completamente pacífico. Nadie hablaba contra el gobierno. No había desacuerdo alguno. Veinte años más tarde es la Unión Soviética la que colapsa. Pues a través de un proceso difícil, Estados Unidos descubrió cómo incluir a más personas en el sistema, cómo balancear más intereses y opiniones. Y el resultado fue una mejor democracia que funciona para el beneficio de más personas. Así que sé que la situación puede parecer caótica, pero el caos no es siempre algo malo. Del caos nacen nuevas cosas. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naive. Gracias.